Tú en mí Mejor vive tu vida y déjame Yo ya no quiero más llevarte en mí Mi mundo es grande, más grande sin ti Vete muy lejos, yo quiero de ti Vive tu vida y deja vivir Alguien no quiere saber más de ti Un maniquí, un sol de color gris Un cuerpo sin calor, ya déjame en paz Mejor vive tu vida y déjame Yo ya no quiero más llevarte en mí Mi mundo es grande, más grande sin ti Vete muy lejos, no quiero de ti Vive tu vida y deja vivir Alguien no quiere saber más de ti Mi mundo es grande, más grande sin ti Vete muy lejos, no quiero de ti Mi mundo es grande, más grande sin ti Mi mundo es grande, más grande sin ti